Y seguimos con el Partido Revolucionario Dominicano que recibirá asistencia técnica de la Junta Central para la certificación de la concurrencia de los miembros en la reunión de la Comisión Política pautada para este miércoles a las 4 de la tarde. A pesar de que los puntos de la agenda no prevén abordar las controversias generadas por la sentencia del Tribunal Superior Electoral que elimina la convención que escogió a las autoridades, informaciones de entero crédito indican que el Comité Ejecutivo Nacional se convocará posterior a este encuentro para la organización de la Convención de Delegados y definir los organismos de dirección. Los plazos fatales del año preelectoral obligan al PRD a definir candidaturas para el proceso venidero.